Recordar es vivir. En la época de los 90, fueron los dueños de los grandes escenarios por su gran popularidad. Ahora, regresan juntos, Josie Esteban y Ringo Martínez, La Patrulla 15, El Gran Junte, para la celebración en concierto de 45 años e historia. Sábado 28 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Diez de la noche, Josie Esteban y Ringo Martínez, La Patrulla 15. Una Gran Noche, con artistas invitados sorpresas. Monetas a la venta en WEPA Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Información 8493997778. Presenta Valenzuela Productions.